Música Ella es la princesa talibana La cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana La 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 Baila cumbia como colombiana La 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 Ella es la princesa talibana La 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 Baila cumbia como colombiana La 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 Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana La 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 Baila cumbia como colombiana La, 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 la La, 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 la